hola gente muy buenas noches cómo están esperamos que muy pero muy bien si bien la noticia que les traemos hoy se inserta en el marco de un fenómeno más amplio que abordaremos con mayor detalle en un vídeo futuro no queríamos dejar de compartir con ustedes un evento que a todas luces es tan lamentable como ilustrativo de lo que hoy sucede en la provincia de formosa hablamos del caso de una mujer formoseña de nombre sunilda gómez de 33 años cuya historia conmociona tanto como preocupa el relato comienza un mes atrás el 19 de diciembre del 2020 fecha en que sunilda junto a su esposo juan gabriel núñez centurión sus tres hijos y un embarazo de tres meses son obligados a aislarse y trasladados contra su voluntad a un centro de aislamiento montado en el hotel embajador en la ciudad de clorinda provincia de formosa luego de que el sobrino y vecino de la mujer diera positivo porque pese a que ellos aseguran no haber tenido contacto alguno con el vecino las autoridades provinciales hicieron caso omiso de su afirmación y los trasladaron a los cinco contra su voluntad una vez allí toda la familia fue hisopada y los resultados dieron todos negativos no obstante los obligaron a permanecer allí el hotel lejos de estar en condiciones óptimas para recibir a las personas parecía estar ambientado para que la gente tuviese una experiencia desagradable en este sentido declaró sunilda el lugar era muy chico y nosotros teníamos que limpiar cuando llegamos las sábanas eran viejas estaban usadas y había colillas de cigarrillo no había mesa sólo dos sillas tres tenedores y un cuchillo que ni sabíamos quién los había usado nos quedábamos en la cama porque no podíamos salir estábamos en una pieza y no podíamos ir al pasillo y fue cuestión de días para que sunilda comenzara a tener pérdidas de sangre ante tal evento su pareja pidió que la trasladaran al hospital cruz felipe arnedo allí la medicaron e inmediatamente la devolvieron al centro de aislamiento el 31 de diciembre en vísperas de año nuevo les realizaron un nuevo hisopado y esta vez el padre dio positivo aunque ellos afirman que nunca se les exhibió ninguna prueba de ello como consecuencia al marido juan gabriel lo trasladaron al estadio cincuentenario centro de aislamiento que alberga aproximadamente 500 personas con un solo baño y que fue noticia estas últimas semanas luego de que se filtraran varios vídeos y testimonios que dan cuenta de las condiciones espantosas en las cuales tanto sanos como enfermos conviven encerrados también contra su voluntad el destino del marido no se le comunicó a sunilda ella mientras tanto quedó sola en el hotel barra centro de aislamiento con sus tres hijos y su embarazo el próximo episodio se daría el 4 de enero fecha en que sunilda volvería a tener pérdidas como consecuencia la mujer fue trasladada nuevamente al hospital donde el doctor le diría que ya había expulsado a su bebé en el hotel y que debía permanecer allí dado que tenía coágulos y debía hacerse el un legrado allí sunilda pidió una copia de su historia clínica pero la misma le fue negada argumentando que se había extraviado los niños entre tanto cuyas edades son de 5 8 y 12 años permanecían en el hotel solos y encerrados recién el 14 de enero tras casi un mes de aislamiento y 5 hisopados negativos la autorizaron a volver a su casa no obstante la pesadilla psicológica de la mujer aún continúa y al respecto declara hasta miedo de salir a la calle tenemos ahora porque en cualquier momento y por cualquier cosa te quieren llevar yo perdí todo ahí adentro entre sana entre bien y me pasó esto hasta acá damas y caballeros la historia que de por sí es tan trágica como espeluznante pero el problema no se circunscribe únicamente a esta historia lejos de ello el problema es que la historia es ejemplificadora de lo que sucede en formosa una provincia donde desde hace 25 años se viene montando una gran red de clientelismo y dependencia y donde la gente es prisionera ya sea por necesidad económica o por manipulación ideológica de un armado político que según confirman todos los indicadores duros en nada la beneficia al mismo tiempo el modo de manejar la cuarentena por el gobernador gildo infran rotulado como gobernador modelo por el presidente debiera invitarnos a reflexionar sobre los límites del poder político a la hora de lidiar con un evento extraordinario como el que estamos viviendo al día de hoy formosa reporta únicamente 10 muertos por covid el menor número en términos absolutos de las 24 jurisdicciones que componen en nuestro país pero incluso si uno confía en los datos del gobierno provincial las preguntas permanecen todo es válido a la hora de trabajar en un indicador incluso si ese indicador refleja algo tan importante como la cantidad de decesos a causa de una enfermedad todo está permitido para combatirlo la voluntad de las personas no tienen ningún valor frente a la voluntad de la dirigencia que hay de aquellos que no quieren plegarse su decisión no vale nada que sucede con los costos inconmensurables tales como las depresiones las pérdidas de embarazos de puestos de trabajo que es lo que separa a una gestión de este tipo de un estado totalitario puro y duro y qué defensas le quedan por superar al poder político para hacer lo que le place una vez que se ha vulnerado el valor de la voluntad individual una cosa es clara cuando el presidente habló de infran como un modelo a seguir fue honesto en un sentido si del presidente dependiera la política nacional en lo que hace a la cuarentena probablemente se asemejaría mucho más a la de gildo probablemente lo único que lo detenga de llevar a cabo una política tan radical es la voluntad de la ciudadanía afortunadamente la sociedad argentina aún conserva una cuota de rebeldía y eso damas y caballeros es la única valla que nos protege de una clase política ávida de avasallarnos bueno gente eso fue todo por hoy los invitamos a dar me gusta compartir suscribirse desde ya le agradecemos a todos nuestros patreon por hacer posible nuestro trabajo y a todos aquellos que quieran sumarse les dejamos el link en nuestra descripción un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme